Siempre salvan, peligro hay, pero ellos llegan Siempre sin importar lo que hay Sin peligro es, hay que llamar a los seres sin temor Chep, chip, 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 de los colores Cuando intervienen ya no hay que temer, los vanos tienen que correr Siempre salvan, peligro hay, pero ellos llegan Siempre, sin importar lo que hay Su peligro es aquella paz, ha de ser sin temor Chep, 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 pide, rescata Chep, 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 pide, pero Cuando intervienen ya no hay que buscar Todo lo vienen a aclarar Chep, 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 pide, rescata Chep, 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 pide, pero Cuando intervienen ya no hay que temer Los malos tienen que correr Chep, 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 pide, rescata Chep, 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 pide, pero Me jures Chep, 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 pide, rescata Chep, 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 pide, pero Me jures Siempre salvan Peligro hay, pero ellos llegan Siempre, sin importar lo que hay Sin peligro hay, sin peligro hay, sin peligro hay que llamar Al ser, sin peligro hay que llamar al ser el cinema Chep, 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 pide, rescata Chep, 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 pide, pero Me jures Cuando intervienen ya no hay que... Chep, 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 chep Gracias.